Pistis Sofía de Velado, por el Venerable Maestro, Samael Aún Veor. Capítulo 58 Jesús envía un poder luz para ayudar a Sofía. Y Jesús continuó con su discurso, diciendo a sus discípulos, sucedió entonces, cuando Pistis Sofía pronunció estas palabras, que el tiempo se había cumplido para que ella fuese conducida fuera del caos. Y de mí mismo, sin el primer misterio, envié su poder luz hacia el caos para que condujese a Pistis Sofía fuera de las profundas regiones, y hasta las altas regiones del caos, donde el mandato del primer misterio le llegase, y pudiese entonces ser conducida fuera del caos. Y mi poder luz, condujo a Pistis Sofía a las regiones superiores del caos. Sucedió entonces que cuando las emanaciones de obstinado, notaron que Pistis Sofía era conducida hacia las regiones superiores del caos, que se apresuraron tras ella, deseando bajarla de nuevo a las regiones inferiores. Entonces mi poder luz, el que yo enviara para conducir a Sofía fuera del caos, brilló extraordinariamente, y cuando ella se vio en las regiones superiores del caos cantó de nuevo sus alabanzas, diciendo en voz alta. Develación del maestro Samael Es obvio, que al llegar Pistis Sofía a la Eón 13, debe salir del caos. Raros son los iniciados capaces de golpear en la puerta 13. La primera puerta, está en la sala de Malkuth, y la última en la sala de Lain. Ha habido raros casos, de alguien que ha golpeado en la espantosa y terrible puerta de Lain Sofaur, la puerta 11. Aquellos que han golpeado en la puerta 11, han estado a punto de perder la vida. Muchos han perecido en la puerta 11, raros, muy raros son aquellos que llegan hasta el Aeón 13. En el caos inferior o en el caos sexual, existen altas y bajas regiones. Como quiera que el trabajo se hace en el caos, hay que ascender. Solo con el auxilio del Cristo íntimo, y mediante el poder luz, podemos ascender. El mandato del primer misterio llega siempre a las elevadas regiones del caos, en pero, solo con ayuda del Cristo íntimo, y mediante el intensivo trabajo sexual, es posible ascender a las elevadas regiones. Ascender a las elevadas regiones del caos sexual, refinar el impulso sexual, hacer más fino el sacramento de la Iglesia de Roma, es urgente, inaplazable. Con ayuda del Cristo íntimo, la copula metafísica, el coito químico, se torna más refinado. Los elementos tenebrosos atacan aún llegando al Aeón 13, esto es terrible. En pero, el Cristo íntimo vence a los tenebrosos, y libera a Pist y Sofía. El Cristo íntimo es Inri, fuego devorador, fuego viviente. Del Cristo brotan siete luces. Escrito está que de una luz brotan siete luces, y de cada una de las siete, siete veces siete. Existen cuarenta y nueve fuegos, cuya raíz está en el Cristo. Los cuarenta y nueve fuegos arden dentro del universo y dentro del hombre. Los cuarenta y nueve fuegos, son las cuarenta y nueve partes autónomas y autoindependientes de nuestro propio ser. Nuestro ser tiene pues, cuarenta y nueve partes independientes. Es nuestro ser un colegio con cuarenta y nueve niños. El fuego es la reflexión más perfecta, y nunca adulterada, tanto en los cielos como en la tierra, de la llama a una. El fuego origina la vida y la muerte, es el origen y el fin de todas las cosas. Solo mediante el fuego es posible desintegrar a los demonios rojos de sed, para liberar a Pist y Sofía. Fin de la revelación del Maestro Sofía canta una canción de alabanza 1. Te cantaré alabanzas, oh luz, pues he deseado venir a ti. Te cantaré alabanzas, oh luz, pues tú eres mi guía. 2. No me dejes en el caos, salvame, oh luz de las alturas, pues eres tú a quien he alabado. 3. Tú me has enviado tu luz a través de ti mismo y me has salvado. Tú me has conducido a las regiones superiores del caos. 4. Que las emanaciones de obstinado, quien me persigue, se hundan en las regiones inferiores del caos y no alcancen las partes superiores para verme. 5. Y que la oscuridad mayor las cubra, y una tiniebla más oscura baje sobre ellas. 6. No permitas que me vean en la luz de tu poder, la que me has enviado para salvarme, para que así no logren nuevo dominio sobre mí. 6. Y no permitas que la resolución que han tomado de arrebatarme mi poder, tenga efecto. Y que así como han hablado en mi contra para arrebatarme mi luz, mejor les sea quitada la suya en vez de la mía. 7. Se propusieron arrebatarme toda mi luz, mas no pudieron hacerlo, pues tu poder luz, estaba en mí. 8. Puesto que han formado consejos sin tu mandato, o luz, no han sido capaces de arrebatarme mi luz. 9. Y puesto que he tenido fe en la luz, no temeré, la luz es mi guía y no temeré. Ahora y por tanto, que aquel cuyo poder esté exaltado diga la solución a las palabras que Pistis Sofía pronunciara. 10. Y sucedió, cuando Jesús hubo terminado de pronunciar estas palabras, que Salomé, se adelantó y dijo, Mi Señor, mi poder se constriñe a proclamar la solución a las palabras expresadas por Pistis Sofía. Tu poder las profetizó anteriormente, a través de Salomón, diciendo. 10. Develación del Maestro Samael El Cristo, la luz, es el guía de Pistis Sofía. El Cristo íntimo, puede y debe sacar al iniciado del caos. El Señor íntimo, puede pasarnos a las zonas más elevadas del caos. Las emanaciones del ego, se hunden y desintegran en el caos inferior. Los tenebrosos, deben sumergirse entre el abismo, y Sofía debe hacerse invisible para ellos. Los tenebrosos, luchan por hacer caer al iniciado, por atraparlo, por no permitirle la liberación. El Cristo puede proteger al asceta gnóstico si así lo quiere. Las potencias tenebrosas celebran reuniones, para planear ataques contra Pistis Sofía. El gnóstico tiene fe en el Cristo, y éste le salva. Fin de la develación del Maestro Salomé interpreta la canción de Sofía, con las odas de Salomón. 1. Te expresaré mi gratitud, oh Señor, pues tú eres mi Dios. 2. No me abandones, Señor, pues tú eres mi esperanza. 3. Tú me has reivindicado y me veo a salvo por ti. 4. Que quienes me persigan, caigan. 5. Que una nube de humo, cubra sus ojos y la niebla los oscurezca, no permitas que vean el día para que no puedan capturarme. 6. Que su resolución se torne impotente y que cuando traman caiga sobre ellos. 7. Han urdido una resolución y no les ha surtido efecto. 8. Y han dominado, pues son poderosos, mas cuanto han preparado vilmente, ha recaído en ellos. 9. Mi esperanza está en el Señor y no temeré, pues tú eres mi Dios, mi Salvador. Y ocurrió entonces, cuando Salomé terminó de hablar, que Jesús le dijo, Bien hablado Salomé y muy bien. Esta es la solución a las palabras pronunciadas por Pisti y Sofía. 9. Develación del Maestro Samael La fuerza de la gratitud, hace que germine la planta en el huerto del ascetanóstico. La fuerza de la gratitud hace que la planta de sus frutos. La fuerza de la gratitud cósmica, hace fecunda la vida universal. En alguna forma hemos de expresar nuestra gratitud al Creador. Nuestro Dios íntimo merece nuestra gratitud eterna. En el Cristo íntimo está cifrada toda nuestra esperanza. Esperanza. Quien sobre sí mismo trabaja tiene esperanza en el Cristo íntimo. Solo el Cristo íntimo, puede reivindicarnos y salvarnos. Obra grande la del Cristo íntimo, trabajando en nosotros mismos, y dentro de nosotros mismos, con inmenso sacrificio. Esta es la naturaleza del Salvador Salvandus. Que caigan esos elementos inhumanos que llevamos dentro, y que nos persiguen como la mala sombra. Que los elementos tenebrosos se sumerjan entre las tinieblas del abismo, estos son, nuestros elementos. Estas son las vivientes personificaciones del sí mismo. Que todo cuanto traman estos perversos que dentro de nosotros moran, caiga sobre ellos. Ellos son los demonios rojos de sed, las diversas partes subjetivas y perversas del abominable ego. Todo lo que los demonios rojos de sed han preparado, debe caer sobre ellos mismos. La esperanza está en el Cristo íntimo, en el mártir del Calvario, quien debe vivir dentro del bodhisattva todo el drama cósmico. El drama cósmico nunca es exclusivamente histórico, este drama es de palpitante actualidad, y el Cristo íntimo debe vivirlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. El drama cósmico se procesa en los cuatro evangelios del Señor. Fin de la develación del Maestro. Fin del capítulo 58. Fin del capítulo 51. Fin del capítulo 16. Fin del capítulo 58. Fin del capítulo 27. Gracias por ver el video